Cuando el enemigo viene con ti muestra la sangre de Cristo Cuando el enemigo viene con ti muestra la sangre de Cristo Pisa la cabeza el enemigo Pisa la cabeza el enemigo que Cristo es el poder Pisa la cabeza el enemigo Pisa la cabeza el enemigo que Cristo es el poder ¡Y vamos Perú! ¡Vamos! ¡A ver como los hermanos de allá! ¡Vamos alabando al Señor! ¡Vamos Argentina! ¡Aláven al Señor! ¡Así! ¡Así mi hermano! ¡A ver como los hermanos de allá! ¡Vamos! ¡A ver como los hermanos de allá! Pisa la cabeza el enemigo, pisa la cabeza el enemigo, pisa la cabeza el enemigo, que Cristo es el poder Pisa la cabeza el enemigo, pisa la cabeza el enemigo, pisa la cabeza el enemigo, que Cristo es el poder Vamos, dos A ver, hermano, no vuelvas Despierta, despierta A ver, levante sus ojos en alto Así, así, hermano Vamos, vamos ¡Oh, Jesús! Bueno, Señor, ahora vamos, Padre ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús!